¡Hey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y vamos a continuar, estamos, bueno, estamos aquí en el campo Y hay un chaval ahí jugando y, bueno, pues, no hay mucho más que ver aquí Estamos a la villa y hoy vamos a ir a el nuevo mundo, vamos a ir a Titán El nivel de batería del mando está abajo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos, bueno, estamos que vamos a ir a Titán, ¿vale? Pero antes vamos a... no, no vamos a hacer nada aquí realmente Lo que vamos a hacer... no, lo que vamos a hacer no, lo que voy a contar es que He estado haciendo misiones secundarias en la Tierra, en la zona de muerte europea Y realmente no sé si queda alguna más, pero yo diría que no Yo diría que ya no nos queda nada por hacer, al menos en el momento Y también le tengo que comentar que la reputación de la zona de muerte europea la tengo ya al máximo Pero la recompensa no me la dan hasta que sea nivel 20 Así que, bueno, hasta que sea nivel 20 Tendríamos que esperar para que nos den esa recompensa, ¿vale? Para que nos la dé Debrin Por aquí he estado investigando, ¿vale? He estado haciendo bastantes cosillas y, bueno, pues, poco más Esto es bastante grande, la verdad, todavía no lo he visto entero Pero he visto bastante Y hoy vamos a continuar con la historia Esperanza Pues dicen que la esperanza es lo último que se pierde Supongo que de ahí el nombre de esperanza, ¿no? La esperanza de que estaba vivo, ¿cómo se llama este? Bueno, vosotros a lo mejor sabéis quién es Y si no, pues, lo vamos a ver ahora Este hombre que vimos ayer Vale, era Zabala Era Zabala, no me salía el nombre Bueno, vamos a Titán Que supuestamente es una luna de Saturno Y a ver Pues, si ha sido un error venir Vamos a tener que combatir bastantes Demasiado Demasiado O al menos eso es lo que parece Vale Nuevo objetivo ¿Qué objetivo tenemos? Asegura el centro de control Joder, está un poco lejos ese centro de control, ¿eh? A ver, desde aquí supongo que tenemos que saltar Por cierto ¡Hostias! Hemos perdido demasiados guardianes contra la colmena No podemos asegurar esta luna Hemos recuperado la luz ¿Cómo? Es imposible Comandante, ¿me permites? Aquí es Long Soy comandante de la flota de la vanguardia Tenemos una contraofensiva que planear Para ello, necesitamos esta estación en funcionamiento Hay una flota que preparar Guardianes a los que armar Y un montón de transmisiones de la legión que descifra Tenemos que acceder al centro de control de la estación Ahí entras tú Si realmente tienes luz Envía la colmena de vuelta al infierno Lo tendré, tendré cuidado Bueno, lo que iba a comentar Es que Tengo El triple salto Estáis viendo que ya Tengo el triple salto De hecho he subido a nivel Siete, creo Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, por aquí Joder Me la iba a jugar a saltar por ahí, ¿eh? Vale Quitamos esto de aquí Madre mía, ¿cómo está esto, no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, tengo que saltar por ahí Arriba, ¿no? Supongo Vale Saltamos Rompemos todo esto Y continuamos Las ciudades de la Edad de Oro de Titán Fueron el orgullo de la humanidad Pensábamos que estaban abandonadas Fui un ingenuo Al pensar que la colmena No llegaría tan lejos Ojo Vale El triple salto realmente no es necesario Pero te puede llegar a ayudar En alguna situación A ver que vayas mal Bueno, reaparición limitada ¡Hostia! La callos Vale Eh... Hostia, que viene más A ver, a ver No voy a recargar Que vienen unos cuantos Madre mía Vale, tengo armas nuevas Y veis que acabo de subir, Daniel Os voy a enseñar un poco así Las armas nuevas Sí, sí Ahora que estamos en este momento de tensión Tenemos un fusil de 70 Vemos que este fusil de pulsos Que es un fusil de ráfagas Tiene 89 Tenemos cosillas nuevas Vale, he estado quitando lo que me sobraba Tengo un lanzagranadas y un lanzacohetes Esto me lo puedo equipar ya Que es de nivel 8 Y esto de nivel 6 lo podemos quitar Y tenía otra cosa de nivel 8 Si no recuerdo mal Que era esto Esta capa Vale, veis que Tengo 68 de poder Y después tengo 5 de movilidad Y uno en resistencia Y también el tema este Vamos a ver Al subir el nivel 8 Tengo nuevas cosas que puedo poner ¿No? Golpe combinado Mata a un enemigo con este ataque cuerpo a cuerpo Para activar la regeneración de salud Y aumentar tu daño cuerpo a cuerpo temporalmente Vamos a elegirlo Lo que me parece interesante Y después vamos a poner este de aquí Vale, y esto de aquí abajo también podemos ponerlo Golpea a un enemigo con esta habilidad cuerpo a cuerpo Para desorientar al objetivo y a los enemigos cercanos Vale, puedo coger solo una de las dos ¿No? Por lo que veo Vale Senda del viento ¿Y esto qué es? Senda del guerrero Yo creo que es mejor lo del guerrero No, sí, yo creo que sí Y después esto de aquí La evasión Esto te recarga el arma Y esto recarga tu habilidad cuerpo a cuerpo por completo Si voy a esquivar Lo mejor yo creo que es eso Recargar el cuerpo a cuerpo Porque si voy a esquivar Va a ser porque lo tenga cerca No porque estemos disparando desde lejos La verdad Que por cierto Esquivar lo tengo desde el episodio anterior Pero no llegué a usarlo Esta música me está poniendo muy tenso Me está poniendo muy tenso esta música De verdad Hostia, es como viene, ¿no? Viene a toda hostia Vale, venga ¡Pum! Y tú también ¡Pum! Ahora pega puñetazos, tío Para adelante Antes me tiraba con el cuchillo Ojo, investigar ¿El qué? Vale, voy a investigar esto de aquí ¿Qué pasa? Hostia, es todo lo que viene aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver Vámonos, vámonos para atrás Vámonos para atrás Madre mía Esto es mejor sacar un arma Que no sea semi-automática Pero ahora mismo no tengo ninguno Voy a ponerme Voy a ponerme aquí el subfusil Porque creo que me va a hacer falta Vale Subfusil para los lacayos estos Va a venir mejor, seguro Supongo que tengo que saltar aquí Y desde aquí, aquí arriba Vale, ya se ha ido la música esa Bueno, se ha ido entre comillas Vale, seguimos aquí los muelles flotantes Seguimos avanzando Para acá, anda Madre mía Si no son los caídos, es la colmena Y si no, la legión roja Eso sí, por enemigos no... No nos vamos a quejar, ¿eh? Venga, 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 venga Deja de campear, anda Esto... Esto viene bastante bien Para ir así cuerpo a cuerpo, ¿eh? Viene muy bien Tiene muchísima cadencia Y ya no solo tiene muchísima cadencia Sino que destroza bastante Vale, por aquí no parece que haya nada, ¿no? Esto no se puede hacer nada aquí Vale, tú mueres Y tú también Tú también vas a morir Vale, aquí a la techa no hay nada Vale, ¿esto qué es? Esto lo tenemos que cruzar por aquí Supongo No, por aquí no No, por aquí Eh, no, por aquí no ¿Dónde tengo...? Ah, tengo que bajar Hostias Voy a tirar la granadita Para ir entrando Para ir calentando Creo que no le ha dado a nadie Da igual Da igual, no pasa nada Porque aquí venimos a saco ¿Dónde vais, Lacayos? ¿Dónde vais? Venga, 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 venga Che, 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 che Quietos, quietos, quietos Ahí parados, eh Quietos, ahí parados Venga ¿Alguien más? Hostias Sí, 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 sí Son unos cuantos Son unos cuantos ¿Veis? A estos Lacayos así Con el subfusil Los reventamos rapidísimo Venga, afuera Hostias No ves todo lo que hay, ¿no? Joder Después de disparar con el subfusil Esto se hace Se hace raro Pero tampoco quiero bastar Todas las balas Y total Los acólitos están desde lejos No debería ser un problema Montarlos así Pero vaya Que vamos más rápido Con el subfusil Venga Tú, deja de esconderte Ven para acá Vale Hay muchísimos enemigos Por aquí Vale, saltamos aquí Y seguimos ¿Qué pasa aquí? Hostias Hostias, un caballero ¿Pero esto qué es? ¿Dónde ibas Lacayo? ¿Dónde ibas Lacayo? Venga, afuera Y el caballero este Va a pillar rápido, la verdad Ha pillado rápido Sí Ha pillado rápido, la verdad Venga, afuera Pues hay por todos lados, ¿eh? Otro caballero Hostias, no Quería activarla Quería activarla super Vale, ahora sí está activada Tú, quita este escudo Venga, venga, venga Que vas a pillar rápido Venga, 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 venga Venga Ir pillando todo Ir pillando todo Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve a venir? No, no parece Vale, pues como no parece Vamos a seguir No han tenido huevos de venir, ¿eh? Parece que la colmena Llevaba a cabo Algún tipo de Ritual Deberíamos hablar con Ikora Sabe mucho sobre magia De la colmena Nadie ha visto a Ikora O a Cade Desde que cayó La ciudad Eso puede ser Bueno o malo A ver, bueno En el sentido de que Pueden aparecer En cualquier momento No creo que desaparezcan Así sin más Un lanzagranadas Pues eso que me llevo ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Sí Es por aquí Ahí está el centro de control Ahí está el centro de control A ver, me ponía a dar Cuadrado de investigar Bueno, vamos a investigar esto No sé si me han visto Parece que sí, ¿no? Sí, sí me han visto Al menos los locallos Las casas de los caídos Las usaban para tener Su propio cifrado Pero los códigos que usan ahora Son variantes De la casa de los caídos Pues... A golpes Vamos a golpes Sí ¿Por qué no? Así nos ahorramos Vale, poniendo un golpe Y vienen directamente a por mí Si yo los golpeo Antes de que ellos me golpeen No me van a hacer daño Y esas palas que me ahorro No sé qué ha sido eso Pero... Ha sido un poco jodido Vale, vale, vale El caballero va a sepillar Va a sepillar Ya está Vale, debería de ir guardando ya La munición Porque estoy viendo Que me estoy quedando sin Oye, asómate Asómate Así, así, así Asómate un poquito Allí hay otro Asómate ¿Veis cómo no está complicado? ¿No está complicado? Vamos a asomarte Venga, vamos a los muertos Por aquí hay más Sí, hay muchos más De hecho Eso es un caballero Vamos a quitar de en medio Primero el acólito Más acólitos Pues más acólitos Que van a caer He recargado Recargado sin querer realmente A ver Acólitos Vale Mientras asomen No hay problema El problema es que se empieza A acampar A ver, ¿dónde está el acólito ese? Asómate Pues nada Pues sin asomarte Mueres también A ver, caballero Venga Caballero Caballero Está a mitad de vida Ya, ya Este está más tieso Deja de esconderte Deja de esconderte Deja de huir Venga Va a la cara Y muere Ya está Uno menos Perfecto Investigad el perímetro Antes de entrar al centro de control ¿Esto qué es? Vale Me lo estaba viendo a ver A ver, investiga el perímetro Estoy viendo que hay mucho Mucho rojo por aquí dentro Esto que es Esto no es nada, ¿no? Hay mucho rojo por ahí dentro No sé si Si habrá algo Habrá Habrá lo que habrá, ¿no? Investiga el perímetro Por el perímetro No vale saber nada Igual Igual hay algún botín Y no lo he visto Yo no creo No creo haber visto nada Vale Pues vamos a ir para allá Destruir el criadero de la colmena Saco destruido 6% Vale Pues vamos a entrar adentro Vamos a entrar adentro ¡Hostias! No me lo esperaba yo aquí Venga, venga Para atrás, para atrás ¿Qué pasa? ¿Que solo viene a por mí Si entro o qué? ¡Joder! Pues me lo cargo Ya ves tú Venga, no sé cuántos sacos Hay que destruir No sé si hay que destruirlos todos Pero Podría ser ¡Hostias! Que salen enemigos ¿O cómo está la cosa? Y la callos Y de todo A ver, tranquilidad Tranquilidad, eh Tranquilidad Venga, muere Muere Y a ti te voy a dar Un puñetazo Que sois muy pesados Y aguantáis demasiado Vale Los sacolitos Tienen buena defensa No me hacen mucho daño Atacándome ellos Y es por eso Que yo creo que es mejor Que vaya yo A por ellos directamente A ver, tú, caballero Hostia, le he ido A meter un puñetazo Toma, te lo meto por aquí Por el lado Crack Vale, eh No me voy a cargar Eso a puño A ver si A ver si Me va a ceder daño A la explosión o algo Y vamos a tener un problema A ver Estos tienen que caer todos O al menos es lo que parece Vale Ya no salen más enemigos Así que Bueno Eh Parecía que no salían más enemigos Parece que sí Van a salir al final Parecía que no iba a salir nadie más Pero sí Míralos Aquí están todos Vamos a tirar una granadita A ver si esto Les entra bien Vamos a montar a este A ti también te voy a montar ¿El caballero dónde está? Aquí está el caballero Venga, venga El caballero Rápido Y queda este Queda este Pues voy a ir para acá Y vas a morir tú también Eh Vale Traje de carroñero Perfecto Vamos a destruir este Y ese Listo Vamos al centro de control Y aquí parece que hay enemigos Hostias Míralos Venga, ya está Hay más Pues más Pues venga Morís todos Morís todos Tío Fuera tú también ¿Y qué pasa? Aquí hay uno Ven para acá Y tú también Ven para acá Joder Qué grande sea el centro de control ¿No? Esperaba que fuese Un lugar así pequeño Vale El caballero Cae rápido Pero yo me quedo sin balas Yo me he quedado sin balas ¿Eh? No me están dando munición De esta De las armas de energía Pues esto es un problema Solo me queda ahora El fusil automático Bueno, semi-automático Pero podemos activar Puedo poner otro Puedo poner otro Pero de momento No hay enemigos aquí ¿No? Vale Era por abajo Pensaba que era por arriba Pero no Por abajo Por abajo Joder Lo que queda aún ¿No? Eso ya que estábamos En el centro de control Tío Venga Venga Somate Vale Vale ¿Más allá adelante? Sí Evidentemente Sí Fuera ese Vale ¿Qué más? Un caballero Vale Caballero Caballero No te muevas Sí se mueve ¿Dónde se mete? ¿Habrá que ir a por él? Sí Sí Si coge y huye Pues Habrá que seguirlo Vale Ya ha pillado munición Es su fusil Bueno Bueno Quería dispararle Mientras saltaba Pero no No es posible Y tú Acólitos O mate Que ya ha matado El caballero Venga Fuera Y tú también Bueno Venga Qué pesados sois ¿Oye Acólitos? Sois bastante pesados La verdad Vamos a recargar Vamos a pillar munición Que tiene que haber Por aquí Por algún lado Creo que la tengo La tengo prácticamente entera Y vamos a seguir matando Acólitos Que son muy pesados Tío En serio Acólitos A ver cuándo cae ya Por completo Tío He fallado esas últimas balas Ya pues allí se va a quedar Allí se va a quedar ¿O es por arriba? Tiene que Tiene pinta de que es por arriba Si no no me pondría Aquí a estos enemigos Venga Morir Gracias Nuevo objetivo Asegura el centro de control Vale, por allí está el centro de control, por lo que me parece Venga, voy a sacar ese fusil, tío O no, mira, la super Sacamos la super, que la tengo cargada Y ya está Quitamos al caballero, quitamos a todos estos en medio Puede que salga ahora algún boss Y no debería haber hecho esto Pero, me da igual Me da igual, tío, aquí hay muchos enemigos Venga, dejad de salir ya, tío Dejad de salir, tío Dejad de salir y mirad todo lo que queda aún Vamos a tirar una granada ahí, nos alejamos un poco Recargamos Me debería buscar algún sitio Para cubrirme Y este puede ser uno Vale, colito fuera Otro más Otro más Venga, caéis todos Caéis todos Míralo, si es que lo estaba viendo venir El príncipe de no sé qué se llama ese Si te molesta Ubara, príncipe de la colmena Creo que pone ¿Dónde vas? Oye, te estás alejando Del centro de control No sé si te has dado cuenta Compañero Ahora yo puedo coger y venirme aquí dentro Realmente podría, pero no Parece que tengo que matarlo O el centro de control está allí Porque me está marcando allí Venga, uara, uara, uara Crack Que vas a caer Te estás poniendo pesado Y no me gusta que te pongas pesado Voy a ir para ti Y te voy a destrozar Vale, pues Dicho esto Está hecho Vale Reúnete con Zabala Me marca aquí Aquí hay que abrirlo o algo Sí Vale, espectro Abre esto Ahí está Vale Sube y saluda A ver, aquí ya no queda nadie ¿No? En principio No parece que quede nadie Vale Desde aquí saludo Pues desde aquí mismo saludo De donde sea Ahí está Zabala Zabala Zabala, crack No podía creerlo Si tú has podido recuperar la luz Quizá haya esperanza para todos Nuestro número sigue cayendo Ya no podemos protegernos Mucho menos a los refugiados Y sin nuestra luz ¿Acaso seguimos siendo guardianes? Comandante No aguantaremos mucho sin esos generadores Tenemos conversores Tenemos conversores energéticos Pero gracias a la colmena Necesitan Atención ¿Podemos ocuparnos de eso? Sí Sé que podéis Habéis Sé que podéis Si ponía en los subtítulos Creo que podéis Vale Perfecto Sin problemas Bueno pues Parece que Parece que hemos limpiado la zona De la De 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 la colmena Y ahora parece Que nos vamos a poder Asentar aquí en Titán Vamos a ver ahora Dónde nos sacan Si seguimos aquí en Titán Nueva misión Aguas revueltas Ah Pero seguimos en misión Tiene pinta de que sí Vale Sí 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 Está Un 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 Zabala Dice que te has ofrecido A hacerlo Yo dirigiré la misión La contramaestre Holiday Se ocupará del soporte técnico Es muy sencillo Entras Activas un interruptor Y sales Es lo un Hace que todo parezca sencillo ¿No te parece? Lo hace Lo hace Eh Vale Pero por aquí sigue habiendo enemigos Porque estoy viendo Sí Sí Creo que nos lo callo esto de aquí Ah no Ancólitos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostias Caídos Joder Aquí tenemos de todo Tenemos de todo Los caídos Los otros Hay un sirviento allí Vale Quizá no debería haber matado a ese O quizá sí Eh Claro Es que ahora mismo Estamos a tres bandas Ahora mismo Los caídos Los de la colmena Y yo Yo que estoy solo Eso No, no, no Mira Allí están los de la colmena Pues nada Si allí están los de la colmena Debería ir matando un poco de cada lado Ya es tarde Porque ya he matado a todos los caídos Pero debería haber ido matando Uno de cada Uno de cada lado Para que los caídos me hubiesen ayudado A destruir a los de la colmena Y a los de la colmena Los caídos Pero bueno Da igual Tampoco tiene que ser muy complicado Vamos a tirar alguna granada Para terminar con esos que quedan allí O no O parece que no A ti te voy a destrozar Y a ti también Vale Vale Parece que no queda ya ninguno más por aquí Así que vamos para adentro Vale, cuidado Cuidado porque aquí hay cólitos Y hay bándalos también, tío Seguimos estando aquí En la pelea de tres bandas Bueno Quiero decir Nos hemos vuelto a meter En la pelea de dos bandas Hostia, cuidado con estos Cuidado con los explosivos, eh Vale Lo bueno es que Si no me explotan a mí en la cara Puede servir para quitar Algunos más en medio Vale Lo que pasa es que está Está bien hecho Para que no puedas aprovecharte De esa guerra Porque Te ponen primero A los acólitos Solos Y después te ponen A todos los de la colmena ¿No? Eh Eh ¿Qué digo? Te ponen primero A los de la colmena Y después a los caídos Y claro Te lo ponen Como para que no lo sepan No sé cuál es el objetivo Exactamente Pero A ver Vamos a activarlo Lo que quiero decir es que Algunos pistones se están moviendo Pero todavía no hay luz Algo ha salido mal Los pistones deben estar trabados Lo siento Vas a tener que salir y apañar Una solución alternativa Vale Me han visto Sí Me han visto Pues nada Pues si me habéis visto Vas a morir igualmente Así que No No tengo muchos problemas Venga Para Fuera Y ojo con aquellos Vale Mándalo Cae Y tú también cae Y hay otro ahí Vale Este va a morir Sin problemas Lo que quiero decir Que no me dejan Es que Te los ponen todos en fila Para que así No puedas aprovecharte De su enfrentamiento Hostias Yo como me vengo aquí ¿No? Vale Pues no No aparece Tengo que ir Saltando De esta mierda Y parece Que ha salido bien Oye Pues ha salido bien Pues muy bien Oye Pues muy bien Muy muy bien Vale Aquí 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 Vamos a tirarnos Primero aquí Y después aquí ¿Qué hay por aquí? Aguijones Más aguijones Vándalos Escorias Más aguijones Bueno Más aguijones Es que No quieren morir Por lo que parece Vale Hostias no Más granadas De ralentización No por favor No sé No sé quién está tirando Estas granadas Tío Pero Los caídos antes No las tenían Fuera ya Sois muy pesados Y tú también Fuera Hostia Vale Aquí tenemos munición De De energía De estas Y venga Vamos a continuar Por aquí Madre mía Qué pesados sois Venga Morid ya Morid ya Venga Sí, sí, sí Sigue tirándome Sigue tirándome Tonterías Que vais a morir todos Vais a morir todos 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 Ojo que me van a matar Me está dando Qué me está dando Ala, 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 ala Hostias No he visto Hostias Qué zona de reaparición limitada No me jodas No me jodas 61 bajas ¿Cuándo me van a sacar? Tío Y todo porque no he visto Esos mierdas En serio Ah, vale Joder No estamos tan lejos No estamos tan lejos Pero vaya No había visto Esos aguijones, tío Vale Caemos Y con calma Salimos Y empezamos aquí a matar Vale Voy a ponerme esto Cómo se me ha movido ahí, tío A ver Estaban dando los aguijones, tío De todas formas Los aguijones me han dado muy fuerte Los aguijones no suelen dar tan fuerte No suelen dar tan fuerte Hola, escoria ¿Podéis morir todos o qué? Venga, cae Caes tú Y caéis todos Caes tú Caes tú también Y vosotros tres También vais a caer Que antes me habéis matado Porque no he visto los aguijones Si no, no me matan Hostia, me han tirado una granada Cuidado Mira los aguijones Cómo se echan a un lado Los cerdos, eh Cómo se echan a un lado Venga Estos escorios de aquí Que mueran Y los aguijones que caigan Y los vándalos del fondo También pueden caer Y así me los voy quitando del medio He visto un capitán al fondo Así que habrá que tener cuidado con él Ahora Hola, buenas Vale, un aguijón ahí ¿Dónde vas? Me han tirado una granada, creo Puede ser Puede ser Pero vaya Tampoco Es que haya importado mucho Ojo que ha pasado allí ¿Había pasado algo? La callo, maldito ¿Cómo que la callo, maldito? ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? No sé lo que son Pero han caído Han caído Y tampoco ha sido muy complicado Vale, el caballero este Muere Vale, perfecto A colitos Vais a caer vosotros también Vale, muy bien Sigamos Sigamos ¿Qué es eso que se escucha? ¿Otro puente estos? ¿Hay que pasar? Pero no No parece haber nadie Sí, lo he oído Ostia, pensaba que iban a venir también por detrás No, son solo por delante Vale De todas formas No mueren No mueren tan fácil como los otros Eso sí, explotan Y eso ayuda bastante Como sabe que si Si no mueren A ver, ese ahí ¿Se los va a cargar todos? Perfecto Vale, parece que ya no Ya no van a salir más Espero que no salgan más Vale Caballero, caballero Caballero se cubre El caballero se cubre Ostia, se ha tirado mal la granada ¿No? Sí Se la ha tirado mal No pasa nada porque el caballero este va a morir Y todos estos aquí vais a morir también Venga afuera todos No sé por qué se ve verde La verdad Pero no se ve mal No se ve mal No se ve mal Mola así verde también Vale, recargamos Y el camino es esto del medio Efectivamente Eh, por aquí Vale Pues por aquí vamos a ir Vale, encuentra los pistones inactivos Averigua que los está trabando Cuando vuelvan a moverse podremos continuar Eh, tengo que ir por arriba, ¿no? Vale, sí Por arriba Y ahora es por aquí ¿No? O por donde es La verdad es que no sé por donde es No sé que tengo que hacer Convertidores funcionando, a ver Eh, estoy perdido ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿qué tengo que hacer? Preparo los convertidores ¿Qué convertidores? No, no, en serio, tío Estoy perdido, eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a seguir subiendo? No, no parece que seguir subiendo sea la idea La opción O sí Vale, sí Hay que seguir subiendo Pero ese otro lado Vale, vale, vale Estaba ahí Bastante Rayado A ver Desde aquí Vale, subimos aquí Y desde aquí ya Vale, sí, sí Desde aquí ya se puede ver Eh, por ahí Tendría que subir aquí ¿O no? ¿Cómo subo esto ahí? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, joder Tengo que quitar esto de aquí Vale, vale, vale Tranquilidad Ya está arreglado Venga Pues seguimos limpiando Eh, a ver Habrá que seguir subiendo Por algún lado Vale, sí No, no es que haya que seguir subiendo Es que hay que ir a otro convertidor Vale, joder Me he perdido ahí un poco antes Eh No sabía exactamente el camino Vale, vamos a tirar una granadita ahí Que entra bien, eh O entra bien si le da a alguien También lo digo Venga Os voy a destrozar ya con la super Y en total La super es algo que se va cargando Eh No pasa nada si la gasto contra Enemigos que no son demasiado fuertes Porque después se me va a ir gastando Se me va a ir recuperando Y ya está Vale Eh Gem ¿Dónde ¿Dónde voy? Desde aquí ¿Qué es eso? No, en serio, tío No lo veo nada claro ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Voy a morir, ¿verdad? Sí Voy a morir ¿Qué tengo que hacer? Ah Bueno Quizá tendría que haber mirado un poco más, ¿no? Antes de saltar Sí Igual Eh ¿Por dónde voy ahora? Por aquí a la derecha, ¿no? Vale, sí De hecho, no era ni siquiera ahí enfrente No era ni siquiera ahí enfrente ¿Qué hay aquí? Ah, acólitos y más, ¿no? Acólitos y más que los voy a matar a puños Que son muy pesados Eh, no Acólitos y un caballero Pero vaya, el caballero ya es costumbre también Ya Ya tampoco es nada del otro mundo un caballero Que va a pillar a puños A puños va a pillar el caballero Madre mía, esto de ir a puños es un gustazo, ¿eh? Te evitas de tener que estar disparando, fallando balas Y esperando tonterías A ver, entiendo que el convertidor está abajo, ¿no? Sí Está aquí Y hay que destruir esto Vale, empieza a moverse el pistón Último pistón limpio Y listo Pues si los pistones no son el problema No sé cuándo es el problema A ver, reactiva la energía de no sé qué A ver, reactiva la energía de qué De la estación Energía de la estación que está por allí Y que yo tendré que ir por aquí Vale, vamos por aquí Vale, tenemos aquí el triple salto No sé si con doble salto se podía llegar ahí, ¿eh? Seguramente justito Maga ¿Cómo que no maga? Echad cuidado, que las magas Que las magas pillan rápido Que las magas pillan rápido No ¿De dónde salen tantos acólitos, tío? Y tantas cosas Vamos a tirar una granada ahí Y tú ven para acá Ven para acá, ven para acá Venga La maga ha caído Subimos aquí arriba Aquí arriba en principio no me pueden dar Oh, sí No son tontos, ¿vale? No son tontos Son bastante listos, de hecho Vale, venga Pillad Pillad, que soy muy pesado Ese estaba Ese estaba A un toque Pero literal Vale Estamos con la vida a tocadilla Estamos con la vida a tocadilla Pero venga, ya está Encuéntralos y activa el interruptor Como te dije Vale, restaura la energía Vamos Vamos a restaurar la energía Y ahora qué Ojo Qué espectáculo, ¿no? Todavía tenemos que lidiar Con estas transmisiones Enemigas interceptadas Vale, pues Ahora sí Ahora sí parece que Que ha terminado la misión Vamos a esperar Estos segundos A ver qué Que ocurre Y la verdad es que este episodio Ha sido más largo Pero habéis visto que ha sido Una misión detrás de otra Podría haber cortado Y seguir grabando después Pero bueno Está todo relacionado un poco Hemos llegado aquí A Titán Lo hemos limpiado primero De De los enemigos de la colmena Y después hemos restablecido Los suministros eléctricos Pues Pues vamos a ver qué hay ahora Vamos a ver qué hay ahora Y Con lo que haya Pues Terminamos Seguramente No creo que haya una tercera misión seguida Además nos ha sacado ya afuera Ponía algo de fin de la misión Estamos ahora con la nave Y eso Vale Como estáis viendo Ya parece que nos hemos asentado Aquí un poco En En Titán Y por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!